¿Cómo se puede adaptar tus inversiones a las condiciones de mercado? Las técnicas y patrimoniales de fondos mutuos que son administradas por un equipo de especialistas que constantemente monitorea el mercado y realiza los ajustes necesarios para proteger tu inversión. Por eso decimos que son autogestionadas, ya que tú, al ser el inversionista en estas carteras, delegas la administración a los que más saben. ¿Qué contexto económico vemos de aquí en adelante? Te cuento tres claves. Primero, la inflación irá cayendo, lo que apoyaría el valor de los activos más riesgosos y de mayor duración. Es poco probable que el dólar nuevamente se fortalezca, por lo que monedas como el euro, la libra y monedas de mercados emergentes se ven más atractivas. Vemos que hay acciones con valor históricamente bajo, lo que sería un interesante punto de entrada para proyectarse en el mediano plazo. Bajo este contexto económico, nuestra estrategia en las carteras dinámicas y patrimoniales de BCI se centrará en aumentar la duración de los portafolios y diversificar las monedas. Además, a lo largo del año podríamos ir incrementando la posición en renta fija internacional. Te invitamos a realizar la asesoría digital en BCI.cl para que descubras qué cartera se adecua más a tu perfil y así comiences a invertir en el momento preciso con la asesoría de nuestros especialistas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Estamos hoy día martes 13 de diciembre. Estamos en nuestro segundo live acá por LinkedIn, más que inversiones. Mi nombre es Gregorio Velasco. Trabajo como gerente de renta fija, soy ingeniero comercial acá en BCI Asset Management. Hoy en día con Samuel Morán. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, si quieres. Hola, Gregorio. Bueno, feliz de estar acá en este segundo live que hace BCI por LinkedIn. Vamos hoy día a estarles contando un poco lo que fue un resumen del 2022 y también lo que vamos viendo para el 2023 y también opciones que tenemos acá en BCI como alternativas de inversión, dado también todo el contexto y todo lo que le vamos a ir contando durante hoy. Perfecto. Bueno, justamente hoy día queremos partir contando sobre el panorama económico y financiero, los mercados que tenemos hoy por delante. Y por otro lado, queremos conversar también sobre lo que se nos viene de cara al 2023. Así que partamos, si te parece, a lo que nos convoca y vamos un poco a conversar sobre qué es lo que pasó el año 2022. El año 2022 fue un año súper atípico en primer lugar y donde pasaron muchas cosas en primer lugar a nivel global. Cuéntanos un poco qué fue lo que vimos el año pasado. Sí. Bueno, ya lo dijo Goyo, fue un año súper atípico, no solo a nivel global, social, también económico. Los activos financieros también tuvieron un año súper atípico, no muy bueno en general. Y el principal driver, digamos, de lo que ocurrió en los mercados financieros viene por el lado de la inflación. La inflación sorprendió a todo el mundo, de hecho a los mayores bancos centrales del mundo, digamos, a los mayores expertos los sorprendió. El banco central de Estados Unidos, por ejemplo, salió más alta de lo que se esperaba y eso impactó, digamos, en los activos financieros. También esto llevó a que los bancos centrales tuvieran que tomar medidas más estrictas, subir las tasas de interés. Eso, obviamente, te frena un poco la economía, lo hemos comenzado a ver ahora. También tuvimos el problema de Ucrania, que fue una sorpresa para todos. Yo creo que nadie se esperaba esta invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Que lo que hizo también fue, entre otras cosas, exacerbar el problema inflacionario. Lo vimos en Chile con cosas súper simples, como por ejemplo el precio del aceite, que pasó una botella de aceite de costar 1.500 pesos a casi 6.000 pesos en marzo. Y eso fue netamente por un tema de Ucrania. Ucrania era uno de los principales exportadores de aceite de girasol del mundo. De hecho, casi el 50% del aceite de girasol del mundo viene de Ucrania. Y por lo tanto, nos pega a nosotros una cosa tan simple como cuando vamos al mercado y una botella de aceite nos cuesta casi cuatro veces más de lo que nos costaba un mes atrás o antes de la invasión. Así que, así en cosas tan simples como sentir este problema inflacionario que les contamos y esto se traspasa a los activos financieros donde las acciones, los bonos de las compañías tuvieron mal desempeño justamente guiados por este problema inflacionario. Ahora, por otro lado, tuvimos en el punto 4 un poco un resabio del año 2020-2021 como fue el tema sanitario en China, que fue otro punto importante que también marcó un poco lo que marcó en el año. En menor medida, pero igual fue un tema. Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, el mundo durante este año se fue reabriendo, digamos. Los gobiernos fueron relajando las medidas de COVID, lo vimos acá en Chile. Sin embargo, China no hizo esto. China, recordemos, es el motor, sobre todo en los mercados emergentes. China es un motor muy importante. Acá en Chile exportamos un montón de cosas, es nuestro mayor socio comercial. Por lo tanto, necesitamos que China ande bien para que nosotros andemos bien también. Y mientras el mundo se reabría, China no lo hizo. China adoptó una medida de cero COVID en donde con pequeños casos de COVID, uno, dos, diez casos, ya te cerraba una ciudad completa. Hacía que la gente se quede encerrada en sus casas. Y ahora último, hemos visto mejores, una mejor situación en este sentido, ya que China ha comenzado a dar ciertas señales de empezar a relajar estas medidas y eso al mercado le gusta, es bueno para los activos financieros. Y me estoy adelantando un poco, pero eso es lo que estamos viendo un poquito para el 2023. Justamente. Ahora en resumen, perdón, Samuel, tuvimos el polémico inflacionario que tuvo que ver con esta actitud más agresiva de poder controlar la inflación de los bancos centrales. Tuvimos el conflicto de la guerra famoso en Torre Ucrania, que también terminó aportando inflación en la medida que impactó los precios de los alimentos, como tú decías, también de la energía. Y tuvimos por último China en esta continuación del COVID con el país un poco cerrado, un poco a media máquina, y eso también influyó en la actividad real que tuvimos en el año. Eso fue un poco lo principal. Ese es el resumen. Sí, suena súper malo. O sea, los cuatro puntos son más o menos negativos, digamos, desde el punto de vista económico, social, es bien negativo. Y lo de Ucrania impactó, bueno, además lo que les comentaba acá en Chile, el aceite, cosas puntuales, pero impactó en mucho mayor medida a Europa. Destacar que Europa es mucho más dependiente de la energía, del petróleo y del gas de Rusia también. Entonces, países súper potentes como Alemania, Inglaterra, eran muy dependientes sobre todo del gas ruso. Y con todo esto de la guerra se empezó a restringir, digamos, el suministro de gas hacia estos países. Y eso hizo que Europa sufra mucho más con el tema de la guerra que nosotros, por ejemplo. Así que eso también hizo que los activos financieros europeos, las acciones, todo, sufran más que la de sus pares, por ejemplo, en Estados Unidos. Perfecto. Eso fue un poco en el mundo. ¿Vamos a Chile? Vamos a Chile. En Chile también tuvimos malas noticias. Y Goyo, tú nos puedes contar un poco, a pesar de que, ojo, que va a haber un poco el vaso medio lleno, y Goyo les va a contar ahí algunos puntos de lo que fue en Chile, pero en Chile, a pesar de las malas noticias, digamos, que tuvimos, fue un buen año. Fue un buen año para la renta variable, fue un buen año para la renta fija. Así que, desde el punto de vista de los inversionistas acá en Chile, que tenemos generalmente un sesgo hacia activos locales, hacia regiones chilenas, todo, fue mejor que lo que fue para un inversionista afuera, digamos. Exactamente. Hagamos un pequeño paréntesis. Los invitamos a todos los que quieran hacer preguntas. Esto es un espacio abierto, que las vayan ahí poniendo en el espacio, en el chat. Nosotros las vamos a ir recogiendo, algunas entre medio, en la medida que vayan siendo un poco relacionadas con los temas que estamos hablando. Y si no, al final vamos a hacer un espacio. Pero no dejen de hacer sus preguntas, porque un poco también para eso estamos. Así que vamos un poco a Chile. ¿Qué pasó en Chile? Yo creo que en Chile, como tú dices, tuvimos también un año bien atípico, un año que ya había partido muy marcado, digamos, por lo político. Tuvimos muchas elecciones, demasiadas elecciones, probablemente el año 2021, que continuaron el 2022. Y partimos el año con un nuevo gobierno, con un nuevo presidente, con un montón de expectativas y también con un montón de influencia también en los precios de las distintas inversiones, de las distintas alternativas en las que podemos invertir. Por otro lado, también fuimos presa del movimiento inflacionario global, digamos, y en ese sentido tuvimos a un banco central que fue mucho más quizás proactivo y quizás antes que los bancos centrales, los países desarrollados, pudo hacer frente a la inflación mediante la única herramienta que tenía disponible, que es subir las tasas de interés de manera de poder restringir, digamos, el consumo y en general la demanda. Ese fue otro movimiento importante en Chile que vimos durante el año. Por otro lado, lo político no se acabó solo con lo del nuevo gobierno en el próximo año. También tuvimos nuestro plebiscito, que un poco le vino a poner cierra hasta ese momento de lo que era el proceso constitucional. Tuvimos un montón de incertidumbre. Eso lo vimos también en gran parte plasmado en los precios de las inversiones, especialmente de la renta fija, también de la renta variable el año anterior. El año 2022 también estuvo lleno de incertidumbre y el 4 de septiembre tuvimos un momento bien puntual de decisión que mirándolo un poco hacia atrás fue algo que le quitó incertidumbre, no del todo, pero fue algo positivo desde el punto de vista de los mercados. Y por otro lado también, y un poco como consecuencia, por un lado, de las tasas de interés que el Banco Central fue subiendo antes y por otro lado también, porque el ciclo económico en el mundo, la actividad económica ya se nos venía cayendo, vamos a hablar de eso un poquito después. En Chile también empezamos a ver las primeras señales de caída y empezamos a tener datos de crecimiento mensuales, el IMASER, que es como medimos la actividad, negativo, más o menos desde septiembre, octubre, hacia adelante. Entonces, Chile también tuvo fenómenos globales como falta de manifestación, también estuvo marcado por el tema de la subida a las tasas de interés, fue algo relevante, pero también tuvimos muy marcados por los temas políticos, se arrastraban de los años anteriores, algunos procesos se resolvieron de manera favorable, por decirlo así, para los mercados, pero también quedaron un montón de incertidumbres por delante y creemos que también pueden ser, digamos, drivers hacia adelante. Ahora, ¿cómo le impactó esto a las distintas inversiones, a las distintas rentabilidades? ¿Qué pasó en el mundo? Tú algo mencionaste que Chile, en un contexto muy atípico global, tuvo también un escenario atípico local. ¿Cómo se comportó Chile respecto al mundo? Bien, súper bien. Ahí lo pueden ver en el gráfico, pero en general, la renta variable, las acciones en el mundo cayeron, la renta fija, los bonos en el mundo cayeron, y en Chile ocurre todo lo contrario. Las acciones suben, la renta fija, los bonos suben, tienen un buen desempeño, y eso obviamente ayudó a amortiguar un poco las caídas de las inversiones en Chile, cosa que obviamente beneficia mucho más, como les decía, a nosotros que estamos acá, que tenemos un sesgo a invertir más en nuestros activos, en nuestras empresas, en nuestros bonos, que inversionistas extranjeros que tienen mucha menos posición en Chile. Así que, viendo el vaso un poco medio lleno, no fue un año tan malo para nosotros que estamos parados en Chile. Así que, es un poco... Y lo que decía Goyo, también el Banco Central en Chile se adelantó, digamos, a lo que han hecho los bancos centrales afuera, comenzó a subir las tasas antes que los bancos, y eso ha sido bien visto, no solamente acá en Chile, sino que de afuera, fue una buena medida. Y la verdad que esa iniciativa, esa proactividad que tuvo el Banco Central en Chile, que al principio duele un poco, se agradece ahora, digamos, ahora, ya pasado, digamos, el periodo de alza de tasas. Perfecto. Entonces, año 1022, en el mundo tuvimos inflación, tuvimos bancos centrales que se fueron poniendo más agresivos respecto a cómo poder controlar esta inflación con la tasa de interés. Tuvimos el conflicto de la guerra, que un poco alimentó también esta alza de precios, que ha sido un poquito descontrolada en el mundo, y que a los bancos centrales les ha costado controlar, y también ha sido un fenómeno a nivel de las personas. Tuvimos en Chile lo anterior más, lo político, nuestra propia incertidumbre, y el mundo que ya se nos empieza a acelerar. ¿Qué esperamos hacia adelante? Es un poco la pregunta que ahora todos nos hacemos, y es gran parte de lo que queremos hoy en día poder acá abrir la discusión y comentar nuestra visión. ¿Qué estamos viendo nosotros como BCI Asset Management para el próximo año? Bueno, como siempre decimos que todo es cíclico, todo lo que de repente sube tiene que bajar en algún minuto, y viceversa. El consenso está en que la inflación va a comenzar a ceder el próximo año, de hecho ya ha mostrado ciertas señales de que está comenzando a ceder, tanto en Estados Unidos como en Chile, el último dato se obtendió al alza, pero todavía hay señales de que la inflación, el consenso está con que la inflación va a caer el próximo año. ¿A qué velocidad? Eso nadie lo sabe. Podríamos todavía tener, como ocurrió en Chile, datos que sorprenden a la baja, luego un dato que se sorprende al alza. Esto no va a ser lineal, no vamos a tener siempre sorpresas a la baja, ni la caída va a ser en picada, digamos. Podríamos tener datos al alza o a la baja, pero el consenso es que la inflación va a comenzar a ceder el próximo año, tanto en Chile como en el mundo, y eso le va a permitir a los bancos centrales darse la vuelta. El alza de tasas que habían venido teniendo, ahora lo van a poder empezar a revertir y eso va a volver a empujar la economía, digamos, y los activos financieros. Es muy bueno para los activos financieros cuando comienzan a caer las tasas y es muy malo cuando comienzan a subir. Así que esta vuelta, digamos, de los bancos centrales podría ayudarnos el próximo año a tener mejores retornos en todos los tipos de activos. Lo otro que vemos es una desaceleración que es más moderada, si bien hay ciertos países que podrían tener recesión, no vemos una recesión muy profunda, no vemos una recesión que provoque una crisis, por ejemplo, como lo que fue el 2008 en Estados Unidos. Así que en ese sentido también no hay que asustarse mucho cuando hablamos de recesión, de que los países van a entrar en contracción, porque también, por lo menos lo que está en el consenso ahora, es una recesión que sea más bien moderada, otro punto positivo para comenzar a invertir hoy es que estamos en un punto de entrada porque las acciones y los bonos están muy baratos, están con valorizaciones muy bajas, haciendo la excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que este año no tuvo un buen desempeño, está con un valor más o menos promedio de sus últimos 10 años. O sea, no podemos decir que Estados Unidos está barato. Sin embargo, esto sí ocurre en Europa, por ejemplo. Europa está muy barato, las acciones europeas están muy baratas, las acciones chilenas, para qué decir, baratísimas, las acciones latinoamericanas también, las acciones chinas, otros países de asemergente, como Corea también, están muy baratos. Así que, desde ese punto de vista, sería un buen punto de entrada para el mediano plazo. Y lo otro que vemos es que es difícil que el dólar se fortalezca nuevamente durante el próximo año. Este año ocurrieron ciertos hechos puntuales que hicieron que el dólar se fortalezca más allá de sus fundamentos, sobre todo contra monedas de países desarrollados, como la libra, como el yen. No vemos eso el próximo año. La tendencia debería, como todo es cíclico, deberíamos ver la vuelta de esto. Así que, la implicancia de esto en nuestros portafolios es diversificar un poquito más las monedas. Este año estuvimos más concentrados al dólar. Obviamente, el dólar tuvo un buen desempeño y la gente fue a buscar el dólar. Pero ya el próximo año, la idea es diversificar un poquito más las monedas en los portafolios y también tomar algunas medidas en renta fija local. Es útil preguntar. ¿Cómo esto ahora lo llevamos un poco a la práctica, las distintas carteras, nuestras distintas soluciones por perfil de riesgo? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en implicancias de inversiones? Cosas que estamos haciendo hoy, sabemos ya, en las carteras. Sí. Uno, lo que les decía, la diversificación de las monedas. Dos, anclar la posición en renta fija local. Este año tuvimos una sobreponderación a renta fija local. Tuvimos más renta fija local que nuestra competencia, que nuestros índices de referencia. Fue bueno, porque la renta fija local, como les comentaba al principio, tuvo un buen desempeño. Queremos anclar la posición, creemos que la renta fija local va a seguir siendo una buena clase de activos para estar el próximo año. Sin embargo, también hay oportunidad en la renta fija internacional. Entonces, ahí la idea es ir subiendo un poquito también la ponderación a renta fija internacional, que se ve muy atractiva, en parte porque estuvo muy castigada este año por el alza de tasas de los bancos centrales. Entonces, también pretendemos ir subiendo un poquito esa posición en renta fija internacional. Y dentro de acciones, nos gustan más las acciones de mercado emergente, por lo que les decía. Están más baratas, están muy castigadas. Y quizás este tema de la reapertura en China podría ayudar a empujar no solo a China, sino que a todo el bloque de países emergentes. De nuevo, es súper incierto cómo esto va a ir ocurriendo. Nadie sabe cómo piensa Xi Jinping, nadie sabe cómo piensa el gobierno chino. Pero el consenso está en que China debería comenzar a reabrir su economía ya el próximo año. Perfecto. Entonces, un poco resumiendo, nosotros en las carteras hoy en día seguimos prefiriendo cierta base, cierto anclaje, un poco lo que sale ahí en la lámina de renta fija local. Creemos que todavía es un tipo de inversión que va a entregar buena rentabilidad. Esto principalmente por el de Bengo. Y acá aprovecho de responder algunas preguntas que tengo acá. Un poco preguntan, ¿va a seguir siendo el 2000 y el 2023 un buen año para la renta fija? Mejor que el 2022. ¿Cómo se compara con los depósitos? Pero preguntan acá por lo EFE. Hablamos un poquito de la renta fija. Acá podemos decir varias cosas. En primer lugar, el año 2022 fue un año bien atípico, un poco lo que tú decías. Ahora, después de un año bien atípico, como fue el 2021 también, en donde tuvimos retornos muy malos, negativos, en la renta fija, eso se da muy pocas veces. Este año tuvimos un poquito una devuelta, una reversión de eso, y tuvimos un año muy positivo. La UEFE fue un componente importante este año. Las tasas de interés que finalmente caen, en parte reflejando, yo creo, cierta incertidumbre política, que cae, que baja, pero también cierta expectativa de que próximamente el Banco Central de Chile, algo que también vamos a ir tocando después, o que tú un poco ya lo tocaste, pueda ir bajando la tasa de interés. En definitiva, se calma el escenario de la renta fija local, y eso entrega ganancias no solo por la UEFE, no solo por la tasa de interés, por el devengo que van teniendo los instrumentos, sino que también ciertas ganancias de capital, de apreciación del instrumento. ¿Se va a repetir eso el año 2023? Nosotros creemos que, no de tan buena manera, creemos, sin embargo, que igual la renta fija local va a seguir siendo un tipo de inversión, una clase activa, como decimos, que va a ser positiva, y en ese sentido es un ancla para los portafolios. ¿Cómo se compara con un depósito? Porque es una pregunta que ya han hecho un par de personas. ¿Qué es lo que pasa con los depósitos? Los depósitos, un poco van, que tienen muy poco riesgo, van reflejando también este poco riesgo que el Banco Central, a través de su tasa de política monetaria, va ofreciendo a las distintas instituciones y a la economía en general, y en ese sentido las tasas de interés que el Banco Central va fijando van a ir cayendo durante el año. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el sentido que alternativas de mayor plazo, de mayor duración, y tienen que ver también con las implicancias de las carteras, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en nuestras distintas soluciones de inversión? Nosotros preferimos tomar más plazo, creemos que hay mejores oportunidades de tener un mejor devengo, una mejor tasa de interés, y también eventualmente potenciales ganancias, apreciaciones en el valor de los instrumentos, y esto creemos que debería ser por sobre un depósito que sin duda también tuvo un año bien atípico, y por el devengo, por el aporte que tuvo la UEF, también hay una pregunta respecto a la UEF, preguntan acá si la UEF va a caer. El mercado espera para el próximo año inflaciones, de hecho, estaba viendo recién en la mañana una encuesta economista, espera inflaciones que van a ser todavía altas, digamos, de un dígito, vi la encuesta que hablaba de inflaciones sobre 5%, hay expectativas que hablan de en fin, 7%, 8%, o sea, la inflación todavía podría ser alta, sin embargo, nosotros creemos que una UEF negativa, es decir, una inflación puntual de un mes que finalmente haga que el valor de esta moneda, la UEF no se olvide que es una moneda, es simplemente una moneda que va recogiendo el cambio de la inflación, esto podría pasar en un mes, es decir, que tengamos eventualmente en algún mes por algún precio internacional, un poco lo que tú nos decías, hay varios precios internacionales, los de los alimentos, los de la energía, que podrían impactar nuestra inflación local y podrían hacer que eventualmente el valor de este dato de la inflación caiga un mes y eso va a que la UEF caiga, sin embargo, para el año es difícil que veamos una UEF negativa, si creemos, digamos, un poco a partir de lo que ha hecho el Banco Central, de que ha ido subiendo los interés, lo cual restringe el consumo, restringe las presiones sobre los precios, creemos que la inflación debe ir cayendo y en ese sentido deberá ser menor a todas luces de lo que hemos tenido sobre todo en los últimos años donde estamos con la inflación de doble dígito bastante alto. Toquemos un poco más, Samuel, el famoso tema de la inflación que es, digamos, un supuesto importante del mercado nuestro también respecto a lo que pudiera pasar para las distintas alternativas de inversión tanto en Chile como en extranjero. Lo que uno ve en la gráfica es que la línea punteada el mercado espera que caiga la inflación, eso es un dato, eso es lo que todos estamos esperando, tiene que ver con que las tasas de interés que los bancos centrales han subido tanto en Chile como en el mundo tengan efectos. Sin embargo, la inflación tiene distintos componentes, explícanos un poquito este gráfico cómo entender, digamos, esta inflación que se descompone en distintas partes. Sí, bueno, tal como decía Goyo, la inflación fue el principal driver de los retornos este año, probablemente va a ser el principal driver de los retornos el próximo año, ojalá en el sentido opuesto, y el consenso ve que la inflación va a caer el próximo año, de hecho, en Estados Unidos se estima que ya hacia finales de 2023, entrando en el 2024, la inflación podría aproximarse al rango meta que tiene el Banco Central en Estados Unidos, que es 3%, y bueno, acá en este gráfico que pueden ver ahí se desglosa la inflación en distintos componentes y si se fijan las barras azul claras representan la inflación, la parte de la inflación que proviene de energía y alimentos. Gran parte de la inflación viene de ahí este año y eso probablemente se va a ir devolviendo el próximo año, por ejemplo, en el lado de la energía tuvimos lo que más impulsa el precio de la energía generalmente es el petróleo, el precio del petróleo es, digamos, el fuerte de la inflación energética y el precio del petróleo alcanza un pic luego de la invasión de Rusia a Ucrania, esto fue a final de febrero de este año y aproximadamente el 7 de marzo de este año el petróleo alcanza los 120 dólares por barril, lo que es muchísimo, digamos, hoy en día estamos más cercanos a los 70, para que tengan una idea estamos como un 40% abajo de ese precio y generalmente uno va midiendo la inflación año a año o mes a mes entonces cuando a nosotros nos toque medir la inflación el próximo año en marzo del próximo año y comparar el precio del petróleo que tuvimos este año que fue 120 y nos paremos el próximo año con un precio del petróleo ojalá como está ahora cerca de los 70 bueno, eso es desinflacionario o sea, tienes ahí un 40% de desinflación por el lado del petróleo entonces esas barritas ahí azul claro probablemente deberían ir bajando por el lado del petróleo lo mismo ocurre por el lado de los alimentos quizás no con tanta fuerza pero sí ya se ha visto que muchos alimentos hay índices ahí de la FAO que muestran que los alimentos han venido cayendo o aumentando en menor medida lo que aumentaron este año tenemos un componente ahí que son las barras verde claro que es shelter que es vivienda en Estados Unidos ese componente es un poquito más pegajoso un poquito más sticky esa es una inflación que es más difícil de bajar sin embargo también muchos indicadores privados ya muestran que la inflación por el lado de vivienda en Estados Unidos ha comenzado a caer así que las barritas verdes también deberían comenzar a caer ahí el próximo año y finalmente las barras azul oscuro son el lado de inflación que vino por el lado de la oferta por el lado de las restricciones por el COVID imagínense ustedes que en Chile estemos acostumbrados a consumir productos que vienen de China por ejemplo y que estamos acostumbrados a que todos los días llegan 10 containers con ciertos productos viene la pandemia y en vez de llegar 10 containers llegan 2 o llega 1 eso genera inflación hay menos productos la gente quiere los productos tiene la plata para comprarlos pero hay menos eso genera inflación eso es lo que nosotros le llamamos la inflación por el lado de la oferta y eso es lo que representan esas barras ahí azul oscuro que ven ahí en el gráfico esas barras también deberán comenzar a caer a medida que el mundo ya se reabrió y a medida que China se va a comenzar a reabrir o eso es lo que espera el mercado el próximo año perfecto creo que en definitiva la inflación es un tema bien relevante y creo que es bien importante mencionarlo también de cara a los riesgos para este escenario de 2023 que vemos digamos ¿qué lugar tiene la inflación y qué otros temas hay además de la inflación pensando en los riesgos de esta visión hacia 2023? justamente claro obviamente ya que el principal driver digamos de los buenos retornos que podríamos tener el próximo año es la caída en la inflación obviamente el mayor riesgo es que la inflación no caiga como el mercado espera que caiga menos de lo esperado que se mantenga alta por más tiempo y esto haga que obviamente los bancos centrales no tengan tanto espacio digamos para comenzar a bajar las tasas el mercado está pensando eso cae la inflación entonces el banco central puede bajar las tasas y eso impulsa digamos los activos financieros si la inflación no cae el banco central no tiene este espacio y por lo tanto eso podría ser un riesgo importante digamos el más importante que está para el próximo año a su vez y esto está anclado con lo que les comentaba recién si los bancos centrales no pueden bajar las tasas las inflaciones más permanentes probablemente la recesión podría ser un poco más profunda porque mientras las tasas se mantienen altas esto lo que hace es apretar un poco la economía y eso podría provocar que la recesión sea más profunda como les comentaba anteriormente la recesión que estamos esperando ahora no es una recesión profunda es una recesión más bien leve moderada pero si la inflación persiste y los bancos centrales tienen que mantener las tasas más altas por más tiempo eso aumenta la tasa de desempleo y eso podría generar una recesión que sea más profunda y ese también es un riesgo importante obviamente esto está todo anclado o sea recesión bancos centrales inflación perdón bancos centrales recesión los tres van de la mano digamos y algo que está un poquito aparte de estos temas pero que también es importante son los conflictos geopolíticos Ucrania y Rusia recordemos todavía están en guerra a veces uno se lo olvida en el día a día pero el conflicto está ahí todavía podría aumentar podría terminar peor ese es un riesgo que está ahí latente hay otros riesgos ahí entre algunos roces de Estados Unidos con China Taiwán en el medio tuvimos la visita de Nancy Pelosi durante este año a Taiwán que a China no le gustó entonces la verdad que ahí también hay bastantes riesgos geopolíticos que podrían ahí complicar el escenario para el 2023 no está en el escenario base nuestro escenario más bien positivo pero son riesgos que hay que estar monitoreando ahí que podrían ocurrir perfecto vamos a las preguntas si te parece les recuerdo a todo este es un espacio abierto está ahí el chat del live dejen todas sus preguntas y vamos a ir acá en este tiempo que nos queda contestando algunas preguntas partamos quizás déjame partir con una pregunta que tengo acá que yo creo que es bastante importante después de todo lo que hemos hablado ¿qué son las carteras dinámicas y patrimoniales? esto es súper importante porque las carteras dinámicas o patrimoniales son soluciones de inversión que al final del día buscan entregarle a cada inversionista para distinto perfil de riesgo por eso es muy importante que utilicen la herramienta que tenemos disponible en la app y en www.si .cl slash inversiones la herramienta de perfilador para que ustedes encuentren cuál es su perfil de riesgo para cada perfil de riesgo existe una solución en donde al final del día nosotros tomamos toda esta mejor idea la discusión que hacemos en todo el equipo de BSI Wealth Management para poder conformar estas carteras con todas las inversiones que son importantes tener y las que también es importante no tener en las carteras en cada momento del tiempo en definitiva las carteras digamos dinámicas y patrimoniales son soluciones que buscan delegar por parte de cada uno de ustedes los inversionistas en nosotros los expertos que nos dedicamos respiramos estamos todo el día en esto las decisiones de qué tener y qué no tener en las carteras entonces cosas que hemos hablado anclar para distintos perfiles estas soluciones de inversión en una base en renta fija ciertos tipos de renta variable de acciones en ciertas regiones no en otras la renta fija tenerla de cierta duración en fin todas estas decisiones de las inversiones que nosotros creemos que vale más la pena tener en cada momento son las decisiones que vamos tomando como equipo y un poco lo que hemos conversado acá nuestra visión para el próximo año y un poco el análisis de lo que ha ido pasando todo esto tiene una implicancia en las decisiones de inversión que vamos tomando y en las distintas alternativas por las que optamos para cada uno de los perfiles entonces esas son las carteras dinámicas y patrimoniales están disponibles en la app están disponibles en nuestra web y están todos súper invitados a poder perfilarse y luego poder optar por nuestras soluciones porque es una muy buena forma que bueno que bueno que hicieron esa pregunta porque en realidad es algo que queríamos comentar son muy buenos productos la inversión mínima es súper bajita son 5 mil pesos se puede invertir como decía Gregorio a través del sitio web de bci.cl y también a través de la app es súper fácil súper fácil de invertir es muy importante obviamente lo que decía Goyo que revisen cuál es su perfil de riesgo hay gente que es más conservadora hay gente que es más agresiva hay gente que está en el medio depende también de para cuándo van a necesitar el dinero digamos pero es importante que sepan su perfil de riesgo y la gracia que tiene de estar en estas carteras es que son diversificadas tú no estás solamente invertido en acciones en cheaters no estás solamente invertido en dólares no, tú tienes de todo un poco y como decía Gregorio los especialistas se encargan de ir moviendo las carteras de acuerdo a lo que vamos viendo que va pasando en la economía un ejemplo este año tuvimos menos acciones europeas ¿por qué? porque vimos todo este problema que había de Rusia con Ucrania y todo que perjudicaba especialmente a los países europeos bueno ¿cuál fue la decisión? tengamos menos acciones europeas esa es la decisión que debería tener un inversionista que está todo el día ahí mirando el mercado y todo pero que de repente para la gente que no está en esto y no está mirando esto todo el día se te pasa y bueno esa es la pega que nos toca hacer a nosotros por eso decimos que son autogestionadas porque ustedes delegan esa pega de estar ahí monitoreando de tener más Europa o menos Europa de acuerdo a lo que vaya pasando en el mundo delegan esa pega a nosotros así que por eso bueno son uno de nuestros productos estrellas digamos exactamente vamos vamos tocando algunas de las preguntas voy a intentar ir un poco recorriendo varias cosas que nos han ido preguntando pregunta por acá será viable la compra de inmuebles en el 2023 será mejor esperar a que baje la tasa un poco y había un par de preguntas parecidas y un poco ahí la respuesta a la que yo recurriría es que las tasas de interés esperamos que bajen que fue un poco lo que comentamos las tasas de interés fijadas por el Banco Central esto debería ir traspasándose las distintas tasas de interés una de ellas es la tasa de interés de los créditos hipotecarios y en ese sentido creemos que paulatinamente en los próximos probablemente 18 o 24 meses y en la medida que se dé esta baja de tasa hacia un nivel más final al que el Banco Central espera llevarla esto vaya permeando las tasas de interés de los créditos hipotecarios entonces en ese sentido va a ser un buen año como para esperar menores tasas yo pensaría que las tasas de los créditos hipotecarios van a ir cayendo empujadas por esta baja del Banco Central cuál va a ser el mejor momento probablemente esto tome algún tiempo en la mañana que también la economía repunte y ya haya mejores también expectativas de compra de un bien inmobiliario pero las tasas deberían ir bajando paulatinamente probablemente a partir de que el Banco Central baje la tasa como se espera a partir del segundo trimestre del año 2023 mientras Goyo busca ahí las preguntas como datos nomás para los que le interesa esto de la inversión y todo hoy día sale la inflación en Estados Unidos en un ratito más se espera que que sea 0,3 mensual tanto la CORE que se llama que es la que excluye energía y alimentos como la Headline que es la que incluye toda la canasta se espera que sea 0,3 es un dato súper importante sale en un rato más y la verdad ya solo el hecho que salga esta inflación que espera el mercado ya es positivo porque si uno mira en términos anuales la inflación en Estados Unidos ya el mes pasado cayó de 8,2 a 7,7 y si sale la inflación que está esperando el mercado ahora caería de 7,7 a 7,3 por lo tanto al verla en términos anuales la inflación en Estados Unidos ha ido cayendo poco a poco ojalá salga algo en línea con la expectativa sería bastante positivo una buena señal que va en línea con lo que les estábamos comentando una inflación que debe ir cayendo el próximo año si tienen otra pregunta ahí tengo varias más una pregunta bien importante que pregunta Matilde ¿se puede invertir en APB en BCI? ¿y cuánto es lo menor que se puede invertir? esto es una súper buena pregunta nosotros tenemos disponible la inversión en APB justamente a través de nuestras soluciones en fondo mutuo entre otras y hay series desde 5.000 pesos esto está nuevamente disponible desde nuestra app desde nuestra web así que eso está disponible es en el fondo invertir en la serie APB de los mismos fondos mutuos donde justamente si ustedes buscan su perfil pueden encontrar para el nivel de riesgo con qué nivel se quedan tranquilos con qué nivel la guata un poco aguanta el tipo de inversión bueno eso tiene además una serie APB y desde 5.000 pesos ustedes pueden invertir es importante aclarar eso que dice Goyo que al final la serie APB solo cambia la serie finalmente ustedes están invertidos en el mismo fondo que tiene las mismas cosas atrás las mismas acciones lo mismo pero cambia la serie en realidad la serie está destinada la serie APB al ahorro previsional voluntario digamos para fortalecer tu jubilación o para retirarse antes o para que tu jubilación sea mejor en el futuro solo cambia eso pero lo que está detrás digamos en las inversiones es lo mismo en una serie APB que en una serie en otra serie clásica inversionista etcétera el monto es el mismo son 5.000 pesos también el mínimo para la serie APB tengo una pregunta acá de Pablo que pregunta un poco cuáles serán las mejores alternativas de inversión para el 2023 será una opción comprar acciones difícil saber cuál un poco va a ser la mejor alternativa de inversión mirado desde antes nosotros creemos que varias buenas alternativas son la renta fija local probablemente en plazos en duraciones un poco mayores creemos que también las inversiones en pesos por sobre el UF pueden ser un poco mejores creemos que las acciones en este caso en mercado emergente nos gustan también las acciones acá en América Latina son varias alternativas es difícil poder digamos atuntarle a una pero justamente y un poco respondiendo a Pablo la solución que entregan las carteras dinámicas en cuanto a poder delegar el poder elegir la mejor alternativa para siempre el periodo que viene de manera que ustedes pueden estar invertidos en estas mejores ideas ideas que son tomadas en equipo por un equipo especialista importante es lo que nosotros ofrecemos y en ese sentido si bien es difícil atuntarle creemos que las soluciones que entregamos y que están disponibles a través de las carteras dinámicas son una buena forma de capturar las mejores alternativas pensando en el demócrino 2023 déjame ver si tengo acá alguna otra pregunta ¿cuál es la visión que tienen respecto a la duración para los fondos de deuda? eso un poco lo comentamos antes y es lo que acabo de decir creemos que es mejor tomar un poco de duración que las alternativas a menor plazo y eso también un poco está reflejado en las carteras había acá una pregunta que tenía que ver con qué sectores un poco de la economía nosotros esperamos que anden mejor típicamente cuando uno espera que las economías entren en desaceleración o directamente una recesión dependiendo en qué región del mundo estemos hablando lo que el mercado espera y nosotros también para el próximo año los sectores que tienen un poco mayor efecto amplificador respecto a los ciclos económicos en este caso como el ciclo va a la baja deberán o podrían comportarse menor típicamente sectores como el construcción y los sectores que son con menor efecto de amplificación cuando la economía baja puede ser el sector bancario estoy poniendo dos ejemplos extremos y muy generales podrían comportarse mejor de nuevo como esto se plasma en las decisiones que vamos tomando en los portafolios el equipo también es capaz de seleccionar acciones dentro de las regiones que nos gustan con cierta posibilidad de seleccionar empresas que justamente respondan mejor al ciclo económico es decir empresas más defensivas en este caso y cuando el ciclo económico quizás estamos pensando más en un año 2024 o 2025 empieza a despegar de nuevo también los equipos son capaces de seleccionar fondos que puedan capturar mejor ese ciclo económico que va a bajarse entonces en ese sentido el equipo toma en cuenta ese tipo de inquietudes y se va plasmando también las soluciones de inversión vi por ahí también que preguntaban donde pueden saber más de inversiones a diario en nuestro sitio web nuestro sitio público www.bsi.cl slash inversiones ahí van a encontrar un montón de cápsulas podcast informes un montón de material informativo que se actualiza a diario que hay todo un equipo trabajando por atrás para actualizarlo a diario así que para los que les interesa no solo delegarnos la inversión a nosotros y olvidarse aunque pueden hacerlo si quieren también si quieren estudiar un poquito ahí en el sitio web pueden encontrar información que se actualiza a diario así que también para los que les interese que sean un poquito más estudiosos digamos hacer un par de preguntas acá ¿cómo estará la UEFA en el 2023? esto fue un poco lo que comentamos el mercado tiene expectativas digamos si uno mira la encuesta digamos de economistas que el Banco Central liberó las expectativas están sobre el 5% si uno revisa expectativas en Bloomberg digamos lo que espera el mundo digamos no solo economistas locales hay predicciones de hasta 8% yo he visto predicciones digamos por abajo por el rango bajo hasta 4% en definitiva la inflación debiera caer respecto a este año que vamos a terminar con una inflación de doble dígito bastante alta debería moderarse ¿cuánto debería moderarse? un poco es lo que hemos hablado hoy en día digamos hay riesgo hay distintas expectativas respecto a dónde está convergiendo la inflación qué tan rápido está cayendo lo vamos a ir viendo durante el año justamente hoy en día lo que decía Samuel tenemos un dato en Estados Unidos que va a ser importante respecto a la expectativa que tenga el mercado hacia adelante y Chile es un poco lo mismo tuvimos un dato de inflación el mes pasado de 1% el mes anterior que nos sorprendió sin embargo se ajusta la expectativa hacia adelante el gran mensaje es la inflación deberá caer eso tiene que ver con que la política monetaria la subida de tasa de interés que hizo ya el Banco Central tenga efecto y con la economía global que va a entrar en un ciclo de desaceleración y eso también me lleva a otra pregunta que al final estamos en recesión técnica ya bueno hay una definición que tiene que ver con la cantidad de trimestres que estamos en crecimiento negativo Chile tuvo si uno lo mira por el IMASEC digamos a 12 meses tuvo un mes de septiembre que estuvo al límite fue 0 creo que fue menos 0,3 tuvo también el mes pasado un dato directamente negativo en crecimiento a 12 meses si hay recesión o no el hecho es que la economía ya está dejando de crecer si uno lo mira digamos a un periodo más largo a 12 meses y eso es lo esperable por lo que acabo de decir respecto al impacto de las tasas de interés y el ciclo de la economía mundial veremos cuán profundo es es parte de las expectativas que tenemos para el próximo año la nuestra es que no sea tan profundo tanto la caída en el crecimiento en Chile como en el mundo pero definitivamente es algo que deberíamos ir monitoreando el consenso es que Chile tenga un crecimiento negativo el próximo año eso es lo que ya está esperado no sería profunda esta caída pero si tendríamos un crecimiento negativo el próximo año y complementando un poco lo que dice Goya además de las tasas de interés que obviamente te aprietan te ponen un freno de mano a la economía también hay que considerar que tuvimos un año muy bueno digamos en términos económicos en términos de consumo en Chile el 2020 final de 2020 2021 con todo lo que fueron digamos los estímulos que entregó el gobierno con los retiros de la AFP el consumo en Chile se disparó el PIB en Chile voló digamos entonces tu base de comparación también afecta digamos pasaste de un crecimiento en Chile que no era normal digamos en 2021 y por lo tanto cuando pasa un año y te compares con este año que no fue normal obviamente eso te va a hacer que el crecimiento que sea negativo pero tampoco es tan malo en resumen en palabras simples es más más que un crecimiento negativo es que estamos volviendo a la normalidad también un poco de la economía chilena buenísimo muchas gracias Samuel muchas gracias a todos los que se conectaron en este segundo live más que inversiones va a estar disponible en el LinkedIn de BCI para que lo puedan volver a mirar no se olviden por favor de mirar todas las soluciones de inversión en primer lugar fondos mutuos se puede comprar acciones se pueden comprar dólares depósitos a plazo también muchas cosas disponibles en la app está el perfilador súper importante para poder ir armando nuestro portafolio de inversiones hay que conocer el perfil y luego uno va digamos agregando distintas cosas a la cartera así que quedan todos súper invitados pueden volver a ver ahí en live y los veremos todos en una próxima oportunidad exacto no hay que ser experto para poder invertir cualquiera lo puede hacer los montos en general son bajos para poder entrar 5 mil pesos 50 dólares para comprar dólares son montos bajitos no hay que ser un experto cualquiera lo puede hacer así que los dejamos invitados como decía Goyo a invertir y también a revisar el sitio web de cd.cl slash inversiones si les interesa también conocer un poco más de las inversiones un poco más en profundidad así que muchas gracias a todos muchas gracias por acompañarnos buenos días que tengan una buena semana chao adaptar tus inversiones a las condiciones de mercado es clave para aprovechar las oportunidades que se presentan pero ¿cómo saber cuáles son esas condiciones y qué cambios debes hacer? aquí te cuento una excelente solución en BCI contamos con carteras dinámicas y patrimoniales de fondos mutuos que son administradas por un equipo de especialistas que constantemente monitorea el mercado y realiza los ajustes necesarios para proteger tu inversión por eso decimos que son autogestionadas ya que tú al ser el inversionista en estas carteras delegas la administración a los que más saben ¿qué contexto económico vemos de aquí en adelante? te cuento tres claves primero la inflación irá cayendo lo que apoyaría el valor de los activos más riesgosos y de mayor duración es poco probable que el dólar nuevamente se fortalezca por lo que monedas como el euro la libra y monedas de mercados emergentes se ven más atractivas vemos que hay acciones con valor históricamente bajo lo que sería un interesante punto de entrada para proyectarse en el mediano plazo bajo este contexto económico nuestra estrategia en las carteras dinámicas y patrimoniales de BCI se centrará en aumentar la duración de los portafolios y diversificar las monedas además a lo largo del año podríamos ir incrementando la posición en renta fija internacional te invitamos a realizar la asesoría digital en BCI.cl para que descubras qué cartera se adecua más a tu perfil y así comienzas a invertir en el momento preciso con la asesoría de nuestros especialistas lector de los portafolios y así comienzas a invertir la asesoría de los portafolios y es así comienzas a invertir